Bueno, puede ser todo lo que has dicho, pero lo que la audiencia tiene que tener muy claro es que le sorprende. Que le sorprende a un tipo que fue derrotado en su partido, salió por la puerta, se metió por la ventana, volvió a tomar el control del partido, llega al poder a través de una moción de censura, va a unas elecciones y dice que no pactará con Etarra y con comunistas y al día siguiente lo hace. Que de paso, no es que lo hizo al día siguiente, sino que ya lo tenía previsto y mintió sistemáticamente para que le votasen. Que luego hace las maniobras que hace con el Consejo General del Poder Judicial, que ha tenido el desempeño que ha tenido en estos ya dos años y contando todavía, y que hemos dicho en otras oportunidades, Pedro Sánchez no gobierna España, Pedro Sánchez dirige un plan para destruir a España. Y Argelia, que podrán ser argelinos, pero tontos no son, sabe que una de las cosas que le duele, que le afecta, no al gobierno de España, mucho menos en cabeza de los socialistas estos y de esta banda de delincuentes. Ustedes ven el gabinete de Pedro Sánchez y parecen los personajes estos surrealistas de las películas de Berlanga, que tú sabes que todo lo que hacen en la pantalla tú lo tomas como cachondeo, pero dentro del imaginario del español saben que esas cosas pueden pasar. Bueno, tienes ese ministro de Relaciones Exteriores, Álvarez, que parece sacado de una película de Elon Musk, de esto de Al Capone y eso, que se para con esa cara, con todo el cinismo a decir que todo está normal. Tiene cara de juez corrupto. Tiene cara de, yo me imagino que yo conozco a ese Álvarez y yo sé que con él un negocio no voy a hacer. No, no, que yo hago trading, inversiones, yo a ti un centavo no te doy. O sea, ese no es un personaje a quien yo le dejaría ni a mi hija ni a mi mamá si estuviesen enfermas, ni a mi esposa. Entonces, lo que no terminamos de entender es que hay un plan para la destrucción de España, porque la decisión más prudente que se debió haber tomado en ese aspecto, además de no haber cambiado de antemano la posición histórica de España en política exterior, es haber mantenido neutralidad absoluta con dos vecinos que son antagónicos. Eso nunca estuvo en la cabeza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está dirigiendo un plan para destruir a España. Y ese plan se consuma tanto desde el poder como después desde la oposición, porque si eventualmente pierde el gobierno, después van a incendiar a España. Y es lo que estamos viendo, tal vez todavía exista la suficiente arrogancia como para decir, no, nosotros somos europeos y estamos de este lado, pero en estos días la hija de Gustavo Petro, bueno, lo dijo la señora Lastra, lo dijo la hija de Gustavo Petro, que por cierto coinciden las elecciones de Andalucía con las elecciones en Colombia. Si perdemos el lunes salimos a la calle. Entonces, en el momento que eventualmente el gobierno socialista pierda el poder, pues entonces va a venir un gobierno probablemente blandengue, pusilánime, que va a estar ocupado de lo urgente y no de lo importante, que se va a ver constantemente amenazado y con violencia y con una serie de factores, ¿para qué? Para consumar el plan de destrucción. Pues amigos, están escuchando a...